En Barranquilla encontramos un grupo de jóvenes entusiastas del boxeo y esmerados entrenadores que cansados de la mala imagen de la zona en la que viven, se entrenan para ser campeones y sacar así la cara por ese barrio. De hecho, algunos ya han representado a Colombia en el exterior. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Van Colombia más cerca. Barranquilla, ciudad de rostro alegre, festivo, vestido de colores y carnaval. También tiene una cara menos amable en la que hay gente poniéndole el alma para cambiarla. Los jóvenes de la zona Cachacal, trabajando a puño limpio para mejorar la imagen de su barrio y poder llevar una vida digna. La droga no es buena porque tiene que conseguir un deporte, que lo ayude, que saque a su familia adelante, que pueda ser alguien en la vida de él. Inspirados en grandes campeones mundiales, estos niños se entrenan para convertirse en las promesas de su barrio. Precisamente ese es el nombre de la escuela que funciona en esta casona hace nueve años y del que han salido campeones nacionales como Alex Terán y Eduard Marriaga, quien representó a Colombia en los recientes Juegos Olímpicos de Londres. Me nace mi corazón, los quiero bastante, sabe que lo hago por poner el nombre de mi barrio en alto, ya que no es lo que todo el mundo piensa, pero aquí estoy llevándolo todo. En este cuadrilátero trabajan los gestores del cambio con cerca de 20 jóvenes. Ante todo se requiere la disciplina general para los muchachos y tratar de llevarlo en un camino fuera de drogadicción, tener una buena alimentación ante todo, una buena costumbre y respetar a todos sus compañeros. Después de largo entrenamiento viene un buen plato de comida con el que finaliza la jornada de estos pequeños guerreros de la vida, que esperan con sus guantes no solo noquear a los rivales de carne y hueso, sino darle como el campeón Marriaga, gloria a su barrio.